En el caso de la diputada, sigo en ese ánimo. Yo no voy a conflictuarme, no voy a batir en ese sentido. ¿Pero usted reconoce que le dijo que Morena cuenta con la capacidad para sustituirla? No mentí. Una cosa es que se le recuerde y otra cosa es que se le amenace. Y yo nomás lo que hice fue recordarle que en algún momento dado, si sigue cometiendo hierros que son vistos a todas luces, pues tenemos la capacidad de removerla. No falté a la constitución, ni a la ética, ni mucho menos. Esa es una realidad y punto. Hasta el momento ha tenido muchos visos de parcialidad. Ha tenido muchos signos muy claros de parcialidad. Simplemente el día de ayer me cortó el derecho de expresarme, me cortó el sonido, no me dio la oportunidad de estar. A Isidro igual, se siente gacho. Gracias por todo, muy amables.